qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal antes que nada desearles una hermosa semana queridos entrenadores que pues todos ustedes estén muy bien y muchos éxitos ok bueno este vídeo es muy corto solamente para así de recordar a los entrenadores que pues no están al tanto de estas noticias de este evento del mes de septiembre y lo que se viene más adelante es que bueno vemos aquí en lo que es la temporada de luz termina en 87 días y 4 horas y vemos la parte de aquí donde dice hasta dos padres de incursión gratuitos al día por girar fotodiscos en gimnasios pasa que hay entrenadores que piensan que solamente dan un pase al día todavía no están tan al tanto de estas noticias si recomiendo venir a esta sección bueno ya todos ustedes saben la mayoría sabe pero algunos no se dan ese tiempito no entonces chicos dos pases gratuitos al día girando los fotodiscos de gimnasios si durante 87 días o sea es bastante prácticamente tres meses aproximadamente y para terminar que en el séptimo día están dando durante todo este mes de octubre un pase gratuito extra un pase premium en el verde sí o sí hacer esas misiones de campo entrenadores para que puedan tener el pase el pase del séptimo día y de esa manera puedan hacer más incursiones espero que les haya servido esta información corta si así dejar un terrible like yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad